Hemos llegado a nuestro homercrán, paramos aquí en el río, estamos preparados para hacer el concierto que va a ser muy bonito, vienes todos a asistir al concierto de hoy. ¡Adiós! Con vosotros, el primo de Speedy González, rápido, Eddy Nelson. ¡Adiós! 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 Voy a fonte de ver agua, hache un ramiño vierde, en el cielo de la ciudad de México. Lo perdió ti y amores, alguna cosa de amén. Un aplauso para nuestros hermanos, por favor. The Urban Vite. Barullo para los cazaquitos. Por favor, por favor, más alto, más alto. ¡Adiós! Un aplauso para Ney de Urban Vite. Muchas gracias amigos. ¡Listo! ¡Fiesta! 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 Es como una virgen